Rusia mantuvo su ofensiva el jueves sobre las ciudades gemelas de Severodonetsk y Lysychansk, en la región de Lugansk al este de Ucrania. Esa zona, junto a la de Donetsk, conforman la cuenca del Donbass, que desde 2014 ya está prácticamente bajo control de los separatistas prorrusos. La comandancia ucraniana informó que hace todo lo posible para evitar que los soldados ucranianos sean rodeados en Severodonetsk y en Lysychansk, que constituyen el último foco de resistencia en la zona. La misión principal es frenar el avance ruso hacia las ciudades de Slovyansk y Kramatorsk, más al oeste. Creo nuestro ejército ucraniano, deben enfrentarse. Dios nos ayude. Estados Unidos anunció el envío de una nueva partida de ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos anunció otros 450 millones de dólares adicionales en asistencia de seguridad para Ucrania, como parte de nuestro compromiso de ayudar a Ucrania a defender su democracia frente a la agresión rusa no provocada. Este paquete contiene armas y equipos, incluidos nuevos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, decenas de miles de municiones adicionales para los sistemas de artillería que ya se han proporcionado y lanchas patrulleras para ayudar a Ucrania a defender su costa y sus vías fluviales. Un representante de los separatistas prorrusos calificó de inútil la resistencia ucraniana. Su resistencia es insentido e inútil. Creo que con el ritmo que han ganado ahora nuestras tropas podemos decir que en un futuro próximo se liberará el territorio de la República Popular de Lugansk. Los bombardeos siguen en otras partes del país, como la región nororiental de Kharkov, y en Mikolaiv, al sur, Rusia anunció haber destruido 49 depósitos de carburante y tres centros de reparación de vehículos blindados. Los puertos de Mikolaiv y Odessa están bloqueados desde el comienzo del conflicto, lo que paraliza el transporte marítimo de cereales y las exportaciones rusas están afectadas por las sanciones occidentales, por lo que muchos países temen por su seguridad alimentaria. Gracias por ver el video.